Hoy, quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me percibe, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, delirio por la falsía, con que ha pagado tu amor, mi amor. Delirio por la falsía, con que ha pagado tu amor, mi amor. Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores, paloma te contaría. Pero es indútil, mi anhielo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Un día, de mañanita, al cielo azul, miré, miré, contemplando a las estrellas, a la más bella le pregunté. Si ella era quien alumbraba, mi amor, mi amor, para pedirle por ella, al Dios piadoso, resignación. Para pedirle por ella, al Dios piadoso, resignación.